¿De qué sirve todo lo material? Todo por lo que la gente hace las cosas, el dinero. ¿No te das cuenta que todo el mundo gira tras algo, una moneda, que nosotros creamos, le dimos nosotros mismos el valor? Un billete en sí no es nada. Decime, ¿te parece lindo un billete? ¿Te lo quedarías por lo lindo que es? No. ¿Lo tendrías para algo más que para comprar otras cosas? No. Todo el mundo en crisis, una pandemia, estás encerrado en tu casa todo el día con todo lo material que tenés. Y quejándote. Igual que todos, porque estamos todos quejándonos. Pero entonces, ¿cuál es el valor real? ¿Cuál es el valor cuando lo que de verdad importa son las experiencias, las personas, las emociones? Eso no se compra. No se consigue con plata. Decime, ¿no cambiarías todos estos meses sin poder ver a alguien, sin poder tocar a alguien, sin poder salir? ¿No los cambiarías por no tener tus cosas, pero estar con la gente que querés, haciendo lo que querés? Sí, lo cambiarías. Yo también lo disfruto. A mí también me gusta comprarme ropa, un celular, cosas nuevas. Pero si tuviera que elegir algo en lo que usar mi tiempo, no serían tener cada vez más y más cosas. No me gusta verte así, amigo. Tengo miedo. Tengo miedo de que no veas lo que es importante, ¿verdad? De que lleve un momento en el que te des cuenta que te pariste un montón de personas y oportunidades por centrarte en algo que no es importante. Gracias.